La transmisión La transmisión La transmisión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Amén. 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 En esas manos caídas y rodillas malizadas, que lo dirigimos hacia la obra del Señor. Recuerden que tu hombre es mi obra y esta obra es mi voz. Oremos y cantemos todo el corazón. En lo que igual te lo quiero a la ley de reyes, señores y señores, lo haces, nombre y se lo va a él también. Nosotros el orden musical, la promesa. La promesa. La promesa. La promesa. La promesa. Así es hermanos, seguimos, 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 seguimos con el sorteo de la rifa en esta noche Vamos a hacer el primer sorteo, a ver, sin más preámbulos, por favor, a ver si me ayuda mi hermano aquí con el áfora Para poder también hacer el primer sorteo, siempre dándole gracias a nuestro Dios por los hermanos del grupo musical La Promesa Desde Pacas Mayo, que nos acompañen esta noche también, agradecemos también a nuestra hermana Daisy Barbosa Que nos ha iniciado con la vocalización, a nuestra hermana Sua, también a nuestra hermana Niña Dándole también participación a la niñez y a la juventud también, que es el futuro de nuestra congregación Así es hermanos, hermanos, así como nos enseñó nuestro señor Ezequiel Ataucusi Gamonal A estar activos en la obra hermanos, a estar activos A ver hermanos, a ver, yo quiero que me ayuden, por favor, a ver, con el sorteo Por favor hermano, a ver, el camarógrafo, con la cámara número 2 A ver, vamos a proceder a pedir Ahí está, por favor, a ver A ver mi hermano, por favor A ver, vamos a chocolatear Chocolatea, 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 por favor A ver, revolotea, revolotea A ver, déjale la vuelta hermano, déjale la vuelta Todos esos boletos tienen que estar sueltos, sueltos, sueltos Y vamos a ver, vamos a pedir el apoyo, a ver, de una niñita A ver, de una niña, a ver, para que saque A ver, a qué número, a qué número, por favor A qué número, al tercero, qué dicen acá en nuestro hermano Hernández A qué número, primero, segundo o tercero Al tercero me dice, al tercero, a ver Saque el primer boleto, por favor El premio sorpresa Se va el premio sorpresa, a ver Voy a enfocar, por favor, a ver Voy a enfocar para que sea Ahí lo más creíble posible A ver, no sé si sonís hermano A ver, acá me dice, cámara número dos Ahí está Sí, muchas gracias al número Es el primer boleto que no es ganador Gracias a nuestro hermano Leonidas Aguilar desde Lima Muchas gracias hermano Por su colaboración Recuerde que esto es para la obra de nuestro señor Así como él nos ha enseñado, lo estamos haciendo Boleto número dos Y boleto no válido A ver Ahí está, nuestro hermano Y vamos a pasarlo también Aquí con él No ha venido el notario público Así es que yo estoy haciéndola De locutor y también de notario ¿Sí? Para mayor credibilidad A ver, dígame hermano si se ve Boleto número dos Inválido Gracias a nuestro hermano Fortunato Ramírez Desde Cañete Gracias a Dios Que nos están colaborando hermanos Y no sé, a ver Mi hermana Nancy ¿Cuántos tenemos ahí en el yape? Cinco, diez, quince No lo sé Y por favor hermanos A ver Sigan, sigan adquiriendo Sus boletitos de rifa Y viene el número ganador El número ganador Del premio sorpresa A ver ¿Cuál es el premio sorpresa? Está en vueltito Está sueltito No lo sé ¿Cuál es el premio sorpresa? Por favor muéstrenlo Ahí está A ver A ver Aquí está ¿Qué cámara hermano? Cámara número dos Ahí está En esta Cámara número uno Cosas que pasan en vivo hermanos Dice Es un Producto de natura Bueno, no sé qué será Té de manzanilla Y lavanda Me dice, ¿no? Bueno, no dice el precio ahí Parece que está Valorizado En más de cien nuevos soles Así es que Este es el premio sorpresa No sabemos qué tal era Si será de repente Lo que dice acá O de repente puede ser Doscientos soles Doscientos soles Quinientos soles Ahí está Revoloteando Revolotea 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 hermano Y va el Boleto ganador El boleto ganador Crucen los dedos Boletos a la mano Allá en casa Y A ver mamá Mi hermana niña Ahí está Ahí está El boleto Ganador Suspenso A ver si me ayuda Mi hermano De teclado Suspenso No hay número No hay dirección Solamente nombre A ver El número Cero 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 Uno Cero Cinco A nuestro hermano José Ahí está Si se visualiza Nuestro hermano José Requelme 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 Me suena ese apellido A ver Acá está el hermano A ver Si está mejor En vivo En vivo A ver Por favor Háganle entrega hermano Hermano pastor A ver A ver que le haga entrega Del premio sorpresa Recuerden que todo esto Es en vivo hermanos Es en vivo Es en vivo Si Es válido hermano Es válido O no es válido Gracias a Dios Hermano Mi hermano Dice que Mi hermano Dice que está Está Tomándolo otra vez Para que se rife Otra vez Bueno Así es El corazón Grande de nuestros hermanos El corazón Es grande De nuestros hermanos A ver Vamos a pedir La ayuda De nuestra hermana niña Una vez más Una vez más Si Crucen los dedos Allá en casa hermanos Y el boleto Ganador A ver Mi hermano José Requelme José Requelme Ha dado Otra vez A ver Para que se sortee A ver Revolote Revolote Ya está Ahí está Ahí está Voleto ganador Número 000 101 Se queda aquí Se queda en Chepén Todavía Todavía no lo muestro hermano Nombre Milene Pablo Huamán Distrito de Chepén Todo es transparente Hermanos Ustedes están viendo El sorteo De los boletos Aquí Todo Muchas gracias hermanos Y vamos a cerrar El ánfora Para esperar Que nuestros hermanos También nos sigan Colaborando A ver ¿Está aquí? ¿Está presente La ganadora? ¿No? No No está Pero bueno A ver O no sé O le llamamos A ver Hay que llamarla A ver Sí Por favor Mi hermano Cargado Por favor Que le pueda llamar Sí Mientras estamos Milene Fragancias Fragancias Acogedoras Y serena Ah ya Son fragancias No fragancias Alguien Tales Ahí Ahí está Sí A ver Hermano Camarón Estamos enfocando Aquí Sí Ahí está A ver Ahí está A ver Pásenme la hermana Pásenme la aquí Vamos a Vamos a hacer En vivo En vivo Muchas gracias A nuestra hermana También por colaborar A ver Sí Buenas noches Hermana Milene Buenas noches Aquí Estamos en el sorteo De la rift Hermana Le habla el hermano Max Pablo Se acaba de ganar Hermana Este Este fabuloso Premio Gracias La alegría A ver A ver Palabras de Agradecimientos Acá para los Organizadores No Más que agradecimientos Es un apoyo A la gente Porque A la gente Está bien Está bien Para una Pueda A la gente Más que Algo A la gente Pero que Es la Pueda Aquí Es el sistema Amén Amén Bueno Puedes Conocen Conocen La instalación De aquí De la Locución ¿Cierto? Aquí donde se está En la casa De nuestra hermana Nancy Puede Venir A recoger Su premio Muchas gracias Hermana De igual manera Hermana Muchas gracias Muchas gracias Ahí está hermano Así es que Se fue el premio Sorpresa A ver Guárdalo por ahí Por favor hermanos Premio sorpresa Y continuamos A ver ¿Qué me dicen Los hermanos? Continuamos Sorteando Un premio más O esperamos A ver A que nuestros hermanos Sigan adquiriendo Por favor hermanos Número de llave Ahí En 920 598296 A nombre de nuestra hermana Nancy Sánchez Número de llave Por favor Adquiera Sus boletos De rifa Porque esto es Para una buena Casa Recuerden que la obra Del señor Debe continuar Y no debe de parar Hermanos Agradeciendo también A nuestros hermanos Organizadores De aquí de la iglesia La señal de Jonás Aquí en la provincia De Chepe También A la participación Del grupo La promesa ¿No? La promesa Desde Pacas Mayo Ahí está Analizando Con el fondo musical Gracias hermano Ya lo esperábamos Ya lo esperábamos Continúen hermanos Por favor Adquiriendo sus boletos De rifa A ver Saludos Saludos De Trujillo Todo Trujillo Todo Trujillo Presente Dice acá Nuestra hermana Nathalie Loaiza Laisa Laisa Nelly Maribel Nuestra hermana Yurin Rosado Gracias hermana Nelly Boca Negra Saludos desde Trujillo Miguel Flores Muchas bendiciones Iván Hernández Un saludo también Para allá Para mis hermanos Allá en Cajamarca Nuestros hermanos Barbosas Que estén Haciendo la obra Ahora del Señor También la predicación Que es necesario Continuar Difundiendo En el Evangelio De Salvación Así que hermanos Por favor Continúen colaborando Adquiriendo Su correto de rifa Dos nuevos soles Tan solo Dos nuevos soles Pueden hacerse Acredores A estos Cualquiera de estos Siete fabulosos Premios Bueno Seis Porque el primero Ya se fue Se fue El premio Sorpresa Y nos queda ¿Qué nos queda? Un paquete de gaseosas Grande A ver No sé si se puede mostrar Hermano A ver si me ayudan ahí En la cámara número dos Hermano Camarógrafo Por favor Ahí está Dos gaseos Una gafa Una Un six Gaseosas Grandes Ahí está Segundo premio Un perfume A ver Pásenme el perfume Para poder mostrarlo Acá Fabuloso perfume Marca Eigo Eigo Y Mari Ahí está Para Perfume Para fragancia Fragancia Que es de dama Es un perfume Así es hermanos Es que es un perfume Muy 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 riquísimo Ahí está Se pueden hacer acreedores Con tan solo Dos nuevos soles Hermanos Dos nuevos soles Adquieran su boleto De rifa A través De El aplicativo De yate Número Tres La Una colcha Dice Un cobertor Para Para este frío A ver No sé si mi hermano A ver Lo extiende Por ahí No sé Si se puede Si se puede Mostrar Extiéndalo hermano Por favor Cada camarógrafo Ayúdeme Ahí Si Una Un cobertor Lindísimo Hermoso Cobertor Ahí está Por ambos lados Reversible Y Acogedor No se ve Se ve rico Rico Se ve para Abrigarse en estas noches De frío No Ahí está mi hermano Tecladista La promesa Gracias hermanos Tan solo dos nuevos soles Hermanos Pueden adquirir A través del Aplicativo De yape ¿Quién no tiene yape? Todo el mundo Y si no tienen yape hermanos No hay problema Van a donde sus vecinos O algún familiar Quiero yapear a este número Y le dan el efectivo Ellos Mandan la Desde luego Mandan La captura de pantalla Al número de yape Le enviamos el boletito Y Automáticamente Entra al sorteo Hermanos Y pueden ser Acrededores De estos fabulosos premios Un Premio sorpresa Ya se fue Muchas gracias A nuestra hermana Mi dele Un saquito de arroz A ver El saco de arroz No lo puedo mostrar Porque es grande Por mano No lo puedo mostrar Ahorita no Sufren de la hernia Me dicen por acá Mis hermanos No pueden cargarlo Así es que Un saco de arroz Un velo Un velo Un lindísimo velo A ver Un lindísimo velo Ahí está Bueno Ya todo el mundo Sabe que es un velo Así que no Es una sorpresa ¿No? Un velo ¿Qué tela? La mejor tela Es ¿No? Y Doscientos nuevos soles El premio ansiado Doscientos nuevos soles Con tan solo Dos nuevos soles Pueden Ser Aprendedores A este famoso premio Doscientos nuevos soles Puede Adquirir sus productos A través de El aplicativo De IAPE Ahí está el número Número De IAPE A la nombre De nuestra hermana Nancy Sánchez Número 920 59 82 96 Por favor hermanos Ayúdenos Adquiriendo su Boletito de rifa Hasta donde Alcanza La transmisión De esta Su página De A mi punto Guillo Himnos Celestiales Vamos con Himnos hermanos Y continuamos Con el sorteo A ver hermanos Un himno ¿Quién sigue La vocalista? Su hermana Niña También Otra hermana Niña Nataniel Su hermana Nataniel Si Bien Y seguimos Con los saludos Saludos Para el grupo Musical Emanuel Allá En Chiclayo También Que mañana Estaremos También Aquí Estaremos En Pacanguilla 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 Muy cerca De acá Habitamiento De acá De Chefén ¿Bien? Bien Ahí está Nuestra hermana Niña A ver problemas Aquí En cámara Hermano Por favor Si A ver Mientras solucionamos Los inconvenientes Técnicos Aquí Con el Camarógrafo Por favor Hermanos Todavía Estamos Aquí Podrían Su boletito De rifa Tan solo Dos nuevos Soles Dos nuevos Soles Y pueden Ganarse Ganarse Cualquiera De estos Fabulosos Premios Fabulosos Premios Premios De primera Calidad Un saludo Para mi Hermano Manuel Barbosa Allá Manuel Barbosa Ruiz Allá En Cajamarca En el departamento En Cajamarca Y sin más Preámbulos Con el Himno De nuestra Hermana Nataniel La gracia de Nuestro Señor Que sufrí Que sea con Todos Vosotros Vamos a cantar Una Amigada De Aleluya Amigada De De Esa es la que Puedes Amar Al pecador Bendito Y acordado Señor Todos Y Para Y Amigada Luis Marci ¡Suscríbete al canal! 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 Hay vigilia en Pacanguilla, me dicen. Allá vamos. A todos nuestros hermanos que deseen también acompañar. Eso también es parte de la obra del Señor, hermanos. Así es que hay una vigilia allá en Pacanguilla con nuestro hermano Geiner Medina, me dicen. También un saludo para mi hermana Luz Angelita Campos. Colaboremos hermanos, hermanos, por una buena causa, me dicen. A ver, ¿cuántos boletitos adquirió hermana? Por favor, siguen adquiriendo también nuestros hermanos que nos están visualizando ahí en casa. Un saludo para mi hermano Alejandro Ruiz. También para mi madre allá en Chile, que nos está viendo. Olivia Delgado, muchas gracias. Y ayudarnos a compartir. También a la familia Barbosa de Boicochera también, nuestros hermanos allá en Cajamarca. Mi hermano Tiago Sánchez. Un saludo también, un saludo muy valuroso también para él. Nuestra hermana, a ver, Luz Angelita. Vamos, también dice. A que más hermanos, amigos, vecinos, familiares se unan a colaborar con las rifas, hermanos. Recuerden que esto es para la obra del Señor. Nuestra hermana Yolanda Riquelme, Miguel Carlos Guamaca, dice. Saludos para el grupo Retorno de Israel, dice. Y seguimos también apoyando, dice. Hermanos, la unión hace la fuerza. Desde luego, hermanos, la unión es la que nos hace ser más fuertes. ¿Por qué? Pueblo dividido, pueblo que no prospere, hermano. Recuerden que en la unidad está la victoria. Unámonos todos a una buena, es por una buena causa, adquiriendo, adquiriendo su boletito de rifa con tan solo dos nuevos soles. Dos nuevos soles al alcance de todo bolsillo, ¿no? ¿Quién no tiene dos soles? Lo que nos cuesta un pasaje en combi, lo que nos cuesta ahora un par de chupetines, creo, ¿no? Un chupetín que antes estaba, un sol, ¿no? Dos soles está también ese, ¿no? Así es que, hermanos, pueden adquirir, por favor, a través del aplicativo de Apple, al número 920-59-8296, con nuestra hermana Nancy Sánchez. A ver, nuestro hermano Gerson Ríos, también dice, saludos para el grupo La Promesa, dice. A mis hermanos, amigos Guillermo y el hermano Víctor Acuña. Ahí están, hermanos, los saludos no se hacen esperar en esta noche. Así es que, hermanos, ustedes que nos están viendo también, manden sus saluditos, que también lo estaremos pasando aquí a través de la transmisión. Nuestra hermana Luz Angelita Campos, ya compré, me dice, gracias, hermana, por adquirir sus boletitos. Ya compró, y saludos, hermano, más. Gracias, hermana, que es él. También el cariño es recíproco, hermana. Qué bueno, dice, hacer la hora de nuestro Dios. Así es, hermanos. Continuamos, continuamos, y vamos a ver, vamos, vamos a ver. No sé si, si me faltan saluditos por poner mano ahí en el camino, por favor, ayúdenme con los saludos, ¿sí? No hay nadie que me haya olvidado, ¿sí? Vamos a, ¿qué dice nuestro hermano? Nuestro hermano, nuestros hermanos organizadores. ¿Sorteamos un premio más? ¿Sí? ¿Cuál, cuál premio? ¿Otro premio sorpresa? Ese está, ese está fuera, fuera, ¿no? Fuera del, bueno, hay otro, otro premito más, a ver. A ver, vamos, otro premio sorpresa. Estamos llenos de premios, la tercera también, ¿no? Crema para manos, me dice. Así que tienes las manos resecas, por estar restregando y restregando los platos, porque el esposo no te ayuda, aquí está la solución, cremita humectante para manos suaves y tersas. Gracias a nuestras hermanas, aquí nuestra hermana Nancy, ¿no? Nuestra hermana Nancy. Crema todo día, dice, ¿no? Para todos los días, obviamente, valga la pregunta ahí. Todo día. Crema para manos, manos resecas. ¿Sí? Ahí está. Vamos, hermano, ayúdame con la, con la, con el ánfora, al número, al número tres, ¿verdad? Al número tres. A ver, y vamos a pedir la colaboración de nuestro hermano que, que, que ganó también nuestro hermano José, ¿no? Nuestro hermano José, que ganó el premio sorpresa, pero lo ha donado, gracias a Dios, ¿no? A ver, recolotea, ¿no, hermano? A ver, a ver, hermano Camarón, ¿cómo? ¿Sí? ¿Se visualiza? ¿Sí está bien? A ver, chocolatea, chocolatea, chocolatea. A ver, mi hermano, en la, de la promesa, por favor, a ver, marco musical ahí, marco de, un fondito de, de suspenso. A ver, y siguen, y siguen, miren, siguen llegando los boletitos, ¿ah? Gracias, hermanos, que nos están, que están adquiriendo sus boletos a través del aplicativo de Yape. No se olviden de adquirir su boletito de Yape porque sí o sí se van los premios en esa noche. Hermano, a ver, un fondito de suspenso, misión imposible, no sé, campanitas, a ver, para que sea más, hasta menos. A ver, volteale, hermano, con ganas, con ganas, a ver, volteale, hermano, para que se puedan ver aquí. A ver, ábrale, ábrale la disminución, hermano, sí. Y mueval, mueval, hermano, lejano. A ver, puéstenle acá, puéstenle a la cámara. Ahí se ve, hermano, sí, ahí está, a ver, párralo para acá, hermano, a ver. Ahí se ve los boletitos, ahí está, sí, ahí está, listo. A ver, tápese los ojos, hermano, tápese los ojos, boleto no válido. A ver, número 000179, muchas gracias a mi hermano Alejandro Ruiz Marisín Ayer Cayetli. Muchas gracias, hermano, por tu colaboración, primer boleto inválido. A ver, segundo boleto, segundo boleto, también inválido. Ahí está, hermano José, está, me voy a escoger. Ahí está, número 00011, muchas gracias a mi hermana Jésica Osorio Aguilar, creo que dice, allá en Trujillo. Así es, hermanos, así es la suerte, segundo boleto, inválido. Y viene el boleto ganador, por favor, hermano, a ver, tápale, tápale, hermano, tápale y revoloteale, chocolateate, chocolatea, 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 así, cocanas, cocanas, hermano. ¿Sí? Listo, 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 a ver, dale, 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 una vez. El fondo, el fondo, no es coja su número, no es coja su número, ese es el boleto ganador, no es coja su número, del fondo, el fondo. Dale, 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 una vuelta más, ya está, ya está, ya está, el boleto ganador, el boleto ganador. Ya, me van a ver un poquito bajito para que nos escuchen. Ahí está, usted es su hermano, a ver, número, boleto ganador. Cero, 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 nueve, uno. Ahí en casita, a ver, revisando sus boletos, hermano, camarón, ayúdame. A nuestro hermano, Elías Hernández Morales Ayay, aquí en Chepén, todos los niños están quedando aquí en Chepén, a ver. ¿Sí? ¿Está presente o lo llamamos? A ver, marca por favor, hermano. Es su hijo, dice mi hermana. Están en la vigilia. Bueno, ahí está, ahí está la hermana, ¿no? A ver, el boleto, por favor, muéstele, hermano, el boleto. O con el DNI, con el DNI de la madre, del padre. No se preocupe, hermano. Ahí está, a ver, a ver, hágale, hermano Nancy, para que le haga entrega, por favor. Que todo sea transparente en esta noche, transparente el sorteo de este... ¿Sí? A ver, propiedito, hermano, para que lo puedan ver. Que todos los premios se están yendo, ¿ah? No crean que de repente el locutor, aquí el hermano de la provincia, se lo está cogiendo. A ver, aquí, hermano, encuérgale aquí la cámara. ¿Sí? Ya está. Y a nombre de su hijo, a ver. A nombre de su hijo, a ver. Las palomitas de agradecimiento, quizás. ¿Sí? A ver, camara, por favor, avísenme. Ahí está. A ver, unas palomitas, unas palomitas, hermana, de agradecimiento. Primeramente, dando gracias a nuestro Dios. Y agradecer por estos, para mi pequeño, que ahorita está en la vigilia, que no puede estar. Así que yo la voy a llevar y se va a tener muy feliz. Muchísimas gracias. A ver, aplausos, aplausos a todos. Aplausos a ti, que están quedándose aquí en la cabina. Así es, hermanos. Así es la suerte, hermanos. Así es. Muchas gracias a los que están adquiriendo sus boletitos de rifa. No se olviden, hermanos, de adquirir sus boletitos de rifa. Vamos con otro himno. Y continuamos con, dando opción también a nuestros hermanos que puedan seguir adquiriendo su boletito de rifa. O no sé, a ver, ¿qué me dice acá la producción? O sorteamos otro premio más, quizás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Otro premio más? A ver, así que nuestros hermanos, a ver, así también se animan a seguir adquiriendo, por favor, su boletito de rifa. Bueno, ¿cuántas de los dos nuevos soles pueden adquirir estos favoritos sorpresos? Ya se fue el premio sorpresa. Dos premios sorpresos, ¿no? Que hubieron uno de más. Nos queda el paquete de gastronomégano con cores, ¿no? De rojita, una rojita, una cola inglesa riquísima, hermanos, riquísima para empaladar, para impulsar empaladar. El perfume también ya se fue, el perfume Ego. Gracias también a nuestra hermana Milene, creo que fue, la técnica, ¿no? El cobertor, a ver, ¿cuál se va? ¿Cuál? ¿Cuál premio se va? El cobertor, el saco de arroz, el velo o los doscientos nuevos soles. ¿Lo lanzamos los doscientos nuevos soles? No, dicen, no, no, no quieren. Todavía dicen, ese es el premio para el final, para que sigan adquiriendo, hermanos, ahí. Y siguen, porque siguen llegando los soles. Gracias a nuestros hermanos que están colaborando a través del aplicativo de Yahoo, hermanos. No se olviden de colaborar y sigan compartiendo la transmisión para llegar a muchas más personas y a muchos más hermanos. No se olviden, hermanos, el día de mañana también estaremos en el evento organizado por la juventud de aquí, de Chepe, ¿cierto? De Chepe, allá en Pacanilla. Un saludo para nuestros hermanos del Grupo Musical Emanuel, Grupo Musical Saliduría y todos los grupos que están conectados también a través de la plataforma digital. Vamos con el... ¿Están llenando también? Listo. Están llenando los tickets, hermanos. Gracias por seguir colaborando. Gracias por seguir llenando nuestra ánfora. Vamos a continuar con nuestra hermana Keila Lucano. Keila Lucano, a ver que en la vocalización, mientras se prepara nuestra hermana Keila, no se olviden, hermanos, no se olviden. Por favor, continúen compartiendo la transmisión, adquiriendo su regreso de rifa. No, vaya a ser que se pierda la oportunidad. A ver, mi hermana Yolanda Rekeme me dice, a ver, mientras mi hermana Keila también. Muchas gracias también a nuestro hermano. Y Miller Rafael, ¿desde dónde, hermano? De Caguachi. Desde Caguachi. Muy cerca de aquí, ¿cierto? Caguachi. Gracias, hermano. Ha adquirido 20 boletitos de rifa, hermano. Mucha suerte, hermano. Mucha suerte. Puede llegar a ganarse los 200 nuevos soles. El premio que han nacido de esta noche. 200 nuevos soles con tan solo 2 nuevos soles. Puede adquirir su boletito de rifa a través del aplicativo de Yape. Sí, aplicativo de Yape. Y si no tiene Yape, pues lo puede ser de PIN, ¿no? De PIN, que también puede yapear a este duro. No sé, puede PIN, que valga las preguntas, ¿no? Ahí está nuestra hermana. Nuestra hermana, Jonathan, ¿cierto? Nuestra hermana Yolanda, ¿sí? Ahí está. Cámara número 2. A ver, camarero, por favor. Listo. Ahí estamos. Así es, hermanos. Así no se me vayan a dejar de compartir. Por favor, hermanos. Ayúdenos. Grupo Musical La Promesa. ¿Sí? Grupo Musical La Promesa. Gracias, hermanos. Con el marco musical. En esta noche, alegrando los corazones de todos nuestros hermanos que nos están visualizando a través de la plataforma de Facebook. Así es, hermanos. Mientras, esperamos las coordinaciones aquí de nuestros hermanos músicos. Continuando, hermanos, promocionando la pinta de los boletitos de Arrito, hermano. No se olviden. Cuando tan solo dos nuevos hombres, pueden ser acreedores. Y los otros mujeres. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Están amenizando también con estos Cánticos celestiales Que nos caracterizan como Convegación, ¿no? Recuerden que Esta gran rifa está amenizada por Por la Aemipú provincia de Chepe Así es, hermanos Primero de Corintios, capítulo 15 58, nos recuerda el apóstol Pablo Así que hermanos míos, amados Están firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo No es en vano, hermanos ¿No? Ninguno busca en su propio bien, dice también, ¿no? Primera de Corintios, 10, 24 Si no, en el otro también La unión hace la fuerza, hermanos Unidos podemos Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿No? Así es, amados hermanos Por tanto, sobrellevamos las carnes a los otros A los otros, ¿no? Así también como Cristo nos sobrellevó Para la gloria de Dios Romanos 15, 7 No olvidemos, hermanos Que juntos podemos Lograr muchas cosas Juntos podemos Lograr Muchos de los proyectos Que nos planteamos También, hermanos Así es que Esta obra Es profundo Perdón, esta rifa Es profundo Es obra De Padre Señor ¿No? Así como nos lo ha enseñado Nuestro maestro A seguir A Taucusi Y a Monar Y también Pues El misionero Que está En pie ahora Nos dirige ¿No? Nuestro hermano Nuestro hermano A Taucusi Saludo para Nuestro hermano Marcos Alarcón Córdoba También A ver Si nos escribe Desde donde Nos están yendo También hermanos También nuestro hermano Julio Mendoza Solano Gracias hermano También por estar Visualizando También la transmisión Nuestra hermana Luz Angelita ¿No? Como me dice Tenemos que pasar Los 100 Y los 100 Contactos A ver Si nos ayudan A compartir Pues hermanos Y poder llegar A más Personas ¿Si? Bien Sin más ni más Sin más pedábulos Ahí está Han llegado Los boletos Que han tenido Que llegar Y Dentro de Esta Ánfora A ver hermano Si me ayudas Hermano Pastor Si me ayudan Con A ver Con El ánfora Por favor Camarógrafo Camarógrafo Número 2 Si A ver Por favor A ver Ubíquense ahí Y vamos a Chocolatear Chocolatear Vamos a Chocolatear Por favor Si a ver Bájale un poquito Ahí está hermano A ver Chocolatea Chocolatea Hermano Remueva 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 Ahí Si A ver El apoyo De una niña A ver Dice que van a entrar Más boletitos A ver Gracias a nuestros hermanos Que también están adquiriendo Están adquiriendo Los boletos De rifa A ver Si los esperamos Hermana Para que entregan Sorteo Recuerden que el boleto Ganador Es el número 3 No No es el primero No es el segundo Es el número 3 El número 3 Hermano Se acaba de caer Hay un boletito Por favor A ver Que todos ingresen Hermano A ver Abra la tapa De la tapa del ánfora Por favor Espérate Pero todavía Todavía Sí A ver Vamos a Chocolatea Hermano Chocolatea Chocolatea Remueve 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 Todo Los boletos Que están abajo Tienen que salir A ver Tienen que salir Esos boletos Ahí está Mi número Dicen nuestros hermanos Ahí está El boleto ganador A ver Listo A ver Abremos La tapa del ánfora Y Si mirar Si mirar Si mirar No escoja su boleto No escoja su boleto Listo A ver Pásenmelo por acá Caballógrafo Número Número Y válido 000 036 Número De nuestro hermano Maciel Cabanilla Calle Trinidad 660 Muchas gracias Hermano Ahí está Todo está al frente Muchas gracias Por su colaboración Hermanos Pero la sienta suerte Boleto Y válido Boleto Y válido También El boleto Número Dos A ver Hermana También Por ahí Listo A ver Si mirar Si mirar Eso 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 Desde el fondo Ahí está Desde el fondo Ya está Listo Hola Mi válido También Muchas gracias A nuestra hermana Elizabeth Cecia Jordán Morales Desde Puerto Maldonado Muchas gracias Hermana Por adquirir Su boletito De rifa Muchas gracias Hermana Pero la suerte Es así No fue No se fue Para Para Puerto Maldonado Bueno ¿Qué estamos sorteando Hermanos? Estamos sorteando Este premio También Que es un El perfume ¿No? El perfume Ahí está El perfume A ver A ver No se me vaya Hermana No se vaya Hermana También Que este Es el boleto Ganador Remueve Hermano Remueve 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 Para que puedan Salir los boletos Desde el fondo Desde el fondo Eso Eso Hermano Ahí Listo Ahí está ¿Qué pasó Con el Con el marco De suspenso? A ver Hermano Nada Listo Ahí está Ahí está Ahí está Boleto Ganador Boleto Ganador A ver Música De suspenso El número A ver ¿Para dónde Se va hermanos? A ver ¿Para dónde Cree que se va El premio? No No se va A ver No se va A ver Hermanos Boleto Número Cero 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 Tres Uno Seis Nuestro hermano Jimmy Gil Eh Mile Rafael Día Constanta Allá En Caguachi Bravo 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 Dice Muchas bendiciones A nuestro hermano Gracias por adquirir Este boletito De arriba Número Ganador Muchas gracias Hermana Nataniel Gracias Listo Ahí está ¿Sí? A ver ¿Le llamamos? ¿O esperamos? ¿Sí? Ahí está ¿Le va a llamar Hermana? ¿Hermana lo va a llamar? A ver En vivo hermanos Vamos a llamarlo Vamos a ver Todo es transparente Ahí está El boletito de arriba El número 300 316 Muchas gracias Hermano Así es la suerte Con tan solo Dos nuevos soles Este fabuloso Perfume No sé Para que A ver A la mamá No sé A la A la futura varona No sé O de repente Es casado No lo sé Ahí está Es una bebida Ah Ah ya 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 Perdón Es una niña Dice No Es una niña Dimi Dimi Ojimi No sé No, no, no Eimi Perdón Muestra hermanita Eimi Ahí está ¿Aló? Hola, hola Muy buenas noches Le llamamos de acá Desde Chepén Van a El hermano Max Le habla Se acaba de ganar hermano Este perfume Así es hermano Así es hermano Así que lo puede No, no sé Cómo Cómo va a ser hermano Lo vamos a enviar Lo vamos a entregar Ahí ¿Cómo? La hermana Daniela Dice Se va Se va a ir Personalmente A la puerta de su casa Y ya va a entregar Muchas gracias hermano Gracias hermano Por colaborar Muchas bendiciones Y así es Ahí por favor hermano Ahí está Con su boletito Listo Ahí Guárdalo 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 hermana Ahí está A ver ¿Qué premio se va hermanos? ¿Qué premio se va? ¿Cuál se va? Guárdalo por favor Ahí todo Todo es transparente ¿Qué premio se va? Otro premio Puro premio sorpresa Aquí A ver No sé Miren hermanos A ver No sé Qué tendrá esto ¿No? Ah Es el velo Me dice No es sorpresa Ahí es el velo No sé si les se puede mostrar Hermana Sí A ver si me ayuda Por favor A ver A ver La cámara número dos A ver hermanos Número uno Número uno A ver Pásenmelo por favor Vamos a mostrarlo aquí Un hermoso velo De color Azul noche ¿En qué tendrá hermanos? ¿En qué tendrá hermanos? Tendrá 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 Dice Un velito muy cómodo No peces hermanos Muy livianito Ahí está Bien Gracias hermano Ahí ponga su bolsita A ver A ver Otra Otra Otro sorteo Al número tres A ver Hermana Taira O hermana Suga O sea a ver Hermana Taira Hermana Taira A ver Una mano Una mano De una niña De una niñita Para que le dé La suerte El boleto número tres A ver Chocolate Hermana Chocolate 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 Y se va Se va Se va Se va Se va El pelito Se va El pelo ¿Listo? Ahí está Poniendo Atento Que hermano Como la promesa Como el marco musical Recuerden Que es el boleto Número tres Gracias Hermana Vaya No se me vaya Muchas gracias Hermana A nuestro No se Nicel No se si es Paquita Paquita Hermano Nicel Hermano Hermano No se Nicel Barbudo No se A ver San Pedro De yo Pero no Boleto Inválido Muchas gracias Por su colaboración Pero así de la suerte Recuerden Que todavía pueden adquirir Su boleto de realización De rifa A Tan solo Dos Nuevos soles Boleto inválido Boleto número dos Ahí está Chocolate hermano Chocolate 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 Listo A ver Abrimos la tapa Del áfora Y le damos la suerte ¿A quién? Uno Un boleto Un boleto Un boleto Ahí ya está Listo Boleto número dos Y boleto Y boleto Y boleto ¿Cierto? Muchas gracias A nuestro Hermano Jesús Serrano Arpasi Desde Moquegua Muchas gracias Hermano Por su Colaboración Que Dios Me lo bendiga Y me lo premie Grandemente Por su colaboración El boleto ganador Boleto ganador Y el tercero Es el Vencedor A ver Hermana Taira A ver Chocolate hermano Chocolate Ahí está Hermana Taira El último De la suerte A ver ¿A dónde se va? ¿A dónde se va? Uno Uno Un boleto No Un boleto Ya está Ahí hay dos Un boleto Ahí está Música de suspenso Y se va para A ver ¿A dónde se va hermano? ¿A dónde cree que se va? Se va Caguachi Se va San Pedro de Yor Se va Se queda Canche Pen Se va para Panasmayo Boleto número 000 2 3 2 Gracias a nuestra hermana Vanessa Rivera Morales Desde la ciudad De Lima Aplausos Aplausos Muchas felicitaciones Y bendiciones Pero así es Así es la suerte Muchas gracias hermana A ver Si lo Es su sobrina De mi hermana Dice Ahí está Ahí va Va Bueno aquí está Vamos a Vamos a entregar Su velito Hermano Hermano Camaro A ver A ver El honor De entregarle El velito A la hermana Rápido Rápido hermano Rápido Rápido Todo tiene que ser Transparente Todo tiene que ser hermano A ver ¿Sí? Ya en ese interno Ahí se ya Cámara número uno Listo Ahí está el velito Dice La hermana Se lo lleva Muchas gracias 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 Muchas gracias Y Seguimos con un soqueo Más que los hermanos Hay Alguien más Nuestro hermano Noimí Morales Mientras tanto O nuestro hermano ¿Quién sigue? Andrés Me calme Nuestro hermano Andrés A ver Para que esté Con Con ¿Sí? A ver Marco musical Nuestro hermanos Nuestro hermano Del ministerio Y alabanza La promesa Desde Pacas Y seguimos Vamos a Me dice Me reclaman Los saludos Hermano ¿Por qué no me envías Los saludos? Me dice A ver A ver Saluditos Saluditos Previamente Mientras Se preparan Nuestros hermanos Eh Saludos Para nuestro hermano Daniel Vargas Ramírez De parte Nuestra hermana Luz Angélica Campos Nuestro hermano Daniel Vargas Del grupo Musical Saludría También ¿No? Bien Así es hermanos Continúen por favor Continúen compartiendo La transmisión Y adquiriendo Su boleto De rifa A tan solo Dos nuevos soles Luego también Se van preparando Nuestro hermano Noemí Morales Y Continuamos Con Los El sorteo De los Siguientes premios ¿Repelamos? La gracia Nuestro señor Jesucristo Según nosotros Hermanos y hermanas Saludría ¡Suscríbete al canal! 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 por favor, guárdete por favor, hermano el boletito ganador, porque todo es transparente aquí, dice, bueno, queríamos tomar la gaseosita, pero se fue para tomar la gaseosita, listo, se fue ¿qué viene hermano? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? a ver viene que te toca colaborar a ti hermano, que nos estás viendo los que nos siguen visualizando a través de esta plataforma digital, ¿sí? y los celestiales, hay mi punto unquillo gracias también por prestarnos su plataforma para hacer posible la realización de este sorteo de la gran, viva, profundos obra de nuestros así es hermano, recuerda que tu obra es mi obra y esta obra es de Dios continuemos por favor, colaborando a ver si mi hermana, una mi hermana doncella por ahí, a ver que nos ayude con la sacando los boletos ganadores, al tercero, ¿cierto? al tercero, y se va, se va, se va, se va se va el cobertor se va el lindísimo cobertor color azul, listo a ver hermano, revolote, revolote revolote ahí, chocolate mucho chocolate, que se vaya, se vaya de una vez a ver, boleto inválido, boleto número uno mucha suerte a mis hermanos y gracias a los que nos están colaborando listo, ahí está no ha venido el hermano notario no pudo llegar, pero bueno gracias a nuestro hermano Jesús Ángel González desde Lima boleto inválido boleto inválido así es la suerte, muchas gracias hermano muchas gracias por colaborar que oa me lo premie grandemente y le dé el doble de lo que usted ha colaborado boleto número dos y boleto inválido desde luego también no se humillen, hermano, a ver no me lo voten no me lo voten ahí que es el ganador ahí está el ganador del premio mayor o el saquito de arroz también nos queda el cobertor para aplicarse en estas en estas noches de frío ahí está el boleto ganador gracias hermanita ahí está y se va se va se queda parece que aquí está el frío se queda aquí en Chepén calle Trinidad número 660 a ver de quién es a quién pertenece boleto número 00037 boleto 37 Yesenia Montes Saldana dice o Montes no sé ahí está tengo que otra misma hermana que sacó el boleto no, no no dice ahí está sí ahí está por favor a ver hermana Yesenia si nos está viniendo por favor a ver háganoslo saber si acaba de ganar este hermoso cobertor hermano a ver suerte un momentito la ahí dígelo y enséñale la enséñale el cobertor por favor hermano a ver ayúdenos ahí ahí extiendanlo ese es el premio hermoso cobertor reversible los colores sí a ver nuestro hermano ahí como es de acá a ver si lo llama por favor ahí un boletito y hermano no se olviden por favor sigan adquiriendo su boletito de bifo con solo dos nuevos soles con dos nuevos soles pueden ser ganadores de un saquito de arroz o de los cuatrocientos dice cuatrocientos subió el premio no doscientos doscientos no los cuatrocientos es para próximas gracias a mi hermano que está con el marco musical por la promesa desde para las manos a ver mientras mi hermana me está llamando parece que no protesta y a escutar me dice no creo que estén a vigilia ¿no? nada hermana está timbrando me dice a ver mientras timbran no se olviden vamos adquieren su boletito de arriba ahí debajo de la descripción que está el número de IAPE el número de IAPE a ver mandamos saludos también quienes se se conectaron quienes se están compartiendo ahí está ahí está buenas noches hermana hola buenas noches le hablamos de acá del sorteo de la rifa hermana a ver si viene a recoger su premio o se lo lleva nuestra hermana Yesenia se acaba de ganar los se acaba de ganar los mil soles a ver si ha comprado la rifa sabe cuánto cuánto es ¿no? pero bueno todavía no dice se acaba de ganar el cobertor en la fresada en la colcha como le llame para que se abrigue así es hermano listo hermana ahí lo dejamos con el hermano Iván no se preocupe muchas gracias hermana Jehová Dios me la bendiga muchas bendiciones así es hermano el hermano Iván dice que lo va a llevar lo vamos a usar en esta noche creo no todo tiene que ser transparente y así como llega también se va todos mis hermanos que han colaborado adquiriendo su boletito de rifa muchas gracias hermano recuerden que esta obra tiene que contemplar hermanos y cuántos de mis hermanos que hacen sus rifas sus actividades por favor hermanos apoyemos hermano recuerden que la colaboración es prestadita hoy por nosotros mañana por ustedes y recuerden que siempre estaremos adquiriendo los boletos de rifa que ustedes han o los boletos quizás de ya etcétera etcétera o los sorteos que no se olviden también mañana el evento de la juventud allá en Paca ¿sí? listo a ver ¿qué primo dice hermano? ¿hay más boletos hermano Nancy? ¿no hay nada más? ¿sí? ¿no hay nada más? listo a ver vamos a todavía tenemos boletos de rifa hermanos son 200 nuevos soles 200 nuevos soles a ver sigan adquiriendo hermanos boletos de rifa por favor allá en hay en el playo allá en la palleque allá por la ciudad de Lima desde donde hemos visto ahí se han vuelto mandando más muchas veces también que nos están colaborando también allá en las fronteras vivo hasta aquí por Bebas ¿no? el Yabarí el Loreto allá en San Martín hasta donde alcanzan un himno me dice mi hermano un himno más y se viene se viene todo ya se viene así es que hermanos a ver ¿quién queda? ¿quién quedó? ¿quién quedó? mi hermana Noemí Morales se va el saco de arroz que no lo puedo mostrar porque pesa mucho hermano pesa mucho no hay nadie un hombre fuerte no hay Sansón para que lo levanten un saludo para mis hermanos del grupo musical Jesucristo hombre también allá en la ciudad de Lima que nos están también acompañando en esa transmisión ya estaremos también pronto estaremos arribando a la ciudad de Lima también muchas gracias hermanos unos hermanos muy muy amables muy amigables y muy fraternales ¿sí? a ver problemas aquí en cabina continuamos ¿sí? sigan adquiriendo hermanos sigan adquiriendo sus boletitos por favor sus boletitos de rifa tan solo a tan solo dos nuevos soles no se olviden dos nuevos soles y pueden ganarse un saquito de arroz un sacazo de arroz ¿no? que no lo vamos a poder no lo vamos a poder cargar hermanos ¿sá? y también se pueden ganar doscientos nuevos soles doscientos nuevos soles que no nos queda que no nos queda al arroz alegría no se olviden de arroz no se olviden de arroz Música 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 contactos, de esta manera también nos están ayudando a que otros adquieran sus boletos, no se olviden hermanos y continuamos con el sorteo, ¿cuál se va? el saco de arroz, el saquito de arroz ¿cierto hermano? un saco de arroz a ver, vamos a chocolatear, vamos a chocolatear ¿sí? a ver ¿hay tickets? ¿hay tickets? ¿han adquirido tickets? por favor a ver, para que entren al sorteo que entren por favor al sorteo un segundito me dice mi hermana a ver, mientras ustedes también pueden seguir adquiriendo por favor muchas gracias también a nuestros hermanos que siguen compartiendo y también adquiriendo sus boletos, mi hermano Alejandro Ruiz Paisín, veo también que sigue colaborando, ¿no? sigue colaborando, muchas gracias hermano Rey David Espíritu Guamán, dice Nancy Sánchez, me gusta, gracias hermana dice supongo que la traducción los signos, ¿no? que siempre nos nos caracteriza en nuestra congregación ahí están los boletitos, ¿no? los boletitos de rifa están ingresando al ánfora están ingresando al ánfora a ver, hermanos, a ver, problemas de sí, sí, estamos a ver ok, se va, se va, se va, se va hermano, a ver en la en los teclados nomás está por aquí mi hermana mi hermana Yolanda Raquel me siguen compartiendo hermanos, gracias a Dios me dice Nancy también por favor sigan compartiendo hermanos me dicen recuerden hermanos que esta es para una para la obra del Señor y continuamos continuamos listo a ver sí a ver chocolate hermano chocolate se va el saquito de arroz se va, se va, se va y viene también el último premio 200 nuevos soles hermanos se va a ver una hermanita que nos ayude a ver hermana Nataliel a ver hermana Nataliel ya está una hermana niña listo a ver primer boleto inválido primer boleto listo a ver bien muy bien muy bien gracias a nuestro hermano Daniel Quiroz Vigo ahí está el número 152 listo muchas gracias hermano por adquirir su boletito de rifa que vale premio grandemente listo boleto número 2 chocolate hermano probémoslo de esos boletitos de rifa esos boletitos que tanto y tanto nos han hecho falta los hermanos que han adquirido sus boletos colaborando de esta manera para la obra de nuestro dios ahí está boleto número 2 boleto impario ¿cierto? boleto número 2 gracias a nuestro hermano Noel requelme de haga de chepey número 309 dicen por acá muchas gracias hermano pero así es la suerte no hay no hay como la suerte no la suerte lo favorece dice al que dios le da listo boleto ganador chocolate 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 revolote revolote ahí lo que están en el fondo y se va se va se va se va se va el saquito de arroz listo a ver esperemos 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 que se vaya a donde más lo necesite ¿no? listo a ver hermano bien ahí está listo gracias a nuestro hermano con el boleto número 00008 8 ¿la de quién es? nuestro hermano Iván Hernández en chepey se queda se queda se queda me parece conocido ese nombre no sé por qué pero me parece conocido ese nombre ¿no? pero así es la suerte hermanos así es la suerte hermanos ahí está sí ahí está listo a ver ¿quién es el hermano ganador? ahí está el hermano ganador ¿está o no está? ahí está él no quiere darse gracias a suerte hermano mi hermano dice que adquirido cuatro taboneros el mismo bueno pero ahí está no así es la suerte ahí es hermano se va se va para se queda acá no se queda acá en chepey nuestro hermano pastor Iván Hernández gracias a Dios y se va ¿no? se van los 200 soles ¿quién quiere ganarse los 200 soles? yo todavía hay todavía hay boletitos hermanos a ver últimos minutos últimos segundos para adquirir por favor su boleto de arriba a ver últimos boletitos por favor últimos boletitos mientras seguimos mandando saluditos bendiciones hermanos María Manuela Santaña Arevalo desde donde hermanos está viendo por favor indíquenos ahí desde donde nos están viendo a ver ¿quién más se conectó por aquí? hermana Diana Lomberto muchas gracias hermana por estar presente en la transmisión también ¿sí? no hay nadie más por aquí saludos a todos mis hermanos que nos han acompañado a través de esta página himnos celestiales en mi punto bujillo muchas gracias a nuestro hermano Ronnie también aquí en cabina ¿no? en las cámaras ayudándonos en la transmisión a nuestro hermano Víctor Hernández también pastor de la iglesia la señal la señal de Jolás a nuestra hermana Noemí Morales también esposa de nuestro hermano pastor a nuestra hermana Nancy a nuestro hermano Andresito también que cantó el caballero del cielo ¿no? muchas gracias hermano la acogida aquí en Chepin ha sido muy buena esperemos volver también ahí está a ver últimos últimos segundos hermano no digo menos porque ya breve se viene 200 nuevos soles se viene se viene se viene se viene se viene y se va se viene y se va no sabemos si se queda aquí en cabina no sabemos si lo va a llevar el locutor el hermano Ronnie el hermano de la promesa no sé me dice que quiere para su pasaje de vuelta para ir aquí a Pacanguilla no sé si se va a llevar la hermana Daisy no sé se queda aquí en cabina como el pastor a ver hermano si han adquirido por favor a ver ¿qué dijo yo? ¿hermana Nancy? ¿sí? ¿siguen llegando los volvoretitos? a ver por favor mételos mételos a lámulas rápidamente porque el tiempo no nos da para más saludos a todos mis hermanos organizadores mi hermano Alejandro País Luis País gracias hermano también hermano muy colaborador hermano muy activo en la obra del señor también saludos hermana Daniela Cabanillas Izquierdo desde Celentín Celentín departamento de Cazamarca también tuvimos la oportunidad de estar en una obra de bien también por allí con el grupo musical Los Olivos los hermanos Sinaí también el organizador de esa gran obra de la social con el grupo Ministerio de la Baza Clamor Junior también saludos para mi hermano Ezequías Barbosa Blanco allá en Cajamarca primerista de Clamor Junior saludos también para mi hermana Saray Peláez Barbosa declarista de Clamor Junior también para mi hermana Pilar Barbosa Blanco bajista también del Ministerio de la Baza Clamor Junior para mi hermana Maribel Torres Maribel Torres de Pacas Mayo hasta donde alcancen las ondas expansivas de esta plataforma digital y de todos por donde nos están viendo y visualizando hermanos últimos últimos segundos ¿no hay más? ¿hermana Nancy? ¿hermana ¿no hay mí? ¿no hay? ¿no hay? ¿no hay? ¿no hay? se va se va se va se va a ver hermanos ¿alguien? 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 ¿no hay? bendiciones hermana cabanillas izquierdo muchas gracias hermano Max me dice muchas gracias hermanos por sus buenos deseos hermanos allá allá y salen mi hermana Daniela muchas gracias hermana listo no se olviden mañana el evento de la juventud aquí en Pacandilla listo se va se va hermanos no hay tiempo para más se va los 200 nuevos soles boletos a la mano boletos a la mano hermano a ver por favor que esta se vea se vea porque es un poquito para acá a la izquierda ahí está un poquito para acá ahí está que se vea hermano que se vea por favor ahí está a ver ¿quién le va a dar la suerte? a ver una hermana niña o una hermana doncella o una hermana no sé a ver ¿quién va? ahí le va a dar la suerte dice a ver una una ya una una ya luego una hermana a ver ¿sí? ¿a qué número se va? al décimo al primero dice ¿no? de frente no vamos al primero al tercero ya listo tercero boleto inválido número boleto número uno uno listo a ver el mensaje de la hermana suha gracias también nuestra hermana vocalista también en esta noche a través de las muchas gracias a nuestro hermano de Trujillo número 000258 nuestro hermano Giovanni desde Trujillo gracias hermano por su colaboración que Dios lo bendiga gracias a ver segundo boleto segundo boleto impálido revolotea hermano revolotea ahí están los 200 soles por favor que no se que no salgan su boleto hermano ahí ven ya están saliendo los boletos métalos 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 bien ahí listo ya está segundo boleto impálido boleto número dos ahí está muchas gracias Trujillo otra vez Trujillo hermana Milagros de la Cruz Muñoz número 00021 hermana por su gentil colaboración ahí está todo es transparente y se va se va se va se va se va y me lo llevo yo con un boletito de arriba me lo llevo parece ahí lo estoy viendo ya ahí está ahí está ya lo veo ya lo veo ya lo veo me dice mi hermana parece que quiere llevárselo también ah mi hermana hay más hay un one moment please one moment one moment un momentito por favor avance dicen porque también vamos a ir a descansar hermanos vamos a a retornar a retornar a nuestros hogares también estamos cansaditos así es a ver cuantos monetos más adquirieron y quien es el último por favor denos el nombre para poder agradecerle a través de la transmisión en esta noche si la hermana Luciana si a ver quien fue la que parece que es el ganador así dice el hermano Ronnie yo también lo quiero llevar todos nos lo queremos llevar pero primero hay que comprar el boleto hermano hay que comprar el boleto si no no hay oportunidad de ser el ganador no así es hermano muchas gracias gracias hermanos por sus por su colaboración por sus deseos sus maravillosos bendiciones también que los dan hermana Yolanda ahí dice hermana compra su boleto dos soles dice hermana Annie Annie Maraverna Estanza dos rifas por favor dice ahí gracias hermana Annie todavía hay oportunidad a ver hermanas banderetitas de Hilarembia cuantos boletitos tienen rápidamente hermanos porque se van se van se van se van se van los doscientos nuevos soles no sabemos si se queda cancha en menos no sabemos si se va a Lima a Tuquillo cuarto mal donado para el Cusco no se nos están visualizando para Tuquillo Torrejitas me dice nuestra hermana María Manuela Santaña ahí va a ver si a ver no hay tiempo para más hermanos no hay tiempo para más el tiempo es oro bueno listo se acabó ahí están los dos hermano Fernández a ver no hay más Iván chocolate 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 ahí está ahí está a ver hermana suda a quien le da la suerte ahí está muy bien muy bien muy bien muy bien yo creo que ya ahí está se va se van los doscientos nuevos soles se va para dónde se va a ver ahí está muy bien muchas gracias hermano Suá muchas gracias hermano Víctor a ver no se no se nota aquí la dirección el apellido es Ruiz a ver el número todos están con el con el suspenso dice yo me lo llevaré dice a ver termina en dos termina en dos el boleto termina en dos empieza con cero y termina en dos boleto ganador el ganador de los doscientos nuevos soles número cero 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 boletos en la mano cero tres dos boleto número treinta y dos dirección posada dice no sé o pasado no sé si dice posada o pasado Luis Brincos Luis ahí está Luis Brincos Luis si es que nos está viendo hermano ahí está si si a ver el número si hay que ser hay que llamarlo número nueve cuatro nueve cuatro nueve cuatro si nueve cuatro nueve cuatro cinco tres veintitrés cinco ahí está todo es transparente a ver mi hermano si me llamo si se visualiza Luis Brincos Luis Brincos perdón pero no no si a ver número nueve cuatro nueve cuatro cincuenta y tres veintitrés cinco Luis Brincas Brincas no a ver hermano Luis Brincas a ver si no es no es de la congregación no no es un hermano que ha adquirido es un bueno está apagado un celular pero ahí está hermano así así es la suerte hermanos así es la suerte muchas gracias a los hermanos Luis Brincas parece que es de la palabra de acá de Chepec mismo no de la parada dice bueno acá dice posada ah parada claro parada posada bueno ahí hermano Rosario posada dice parada bueno ahora dice que se dice parada aquí mis hermanos de mi hermano pasó son los que han vendido muchas gracias hermanos a mis hermanos que han adquirido los molestitos por favor hermano guárdelo y guárdelo muy bien guárdelo en el baúl de los secretos saludos para mi hermana y cuñada Sara Barbosa allá en Cajamarca saludos a todos mis hermanos que nos están acompañando en la realización de este ritmo no y bueno se acabó se acabó se acabó pero así es hermano todo lo que tiene su principio tiene su final pero nos vamos a comirnos hermanos vamos a comirnos hermanos y agradeciendo a mis hermanos organizadores de aquí del de la del secave de la iglesia de la señal de Foraza que hay en Chepe ¿no? porque dice Chepe departamento de Lima perdón de Lima que estoy hablando de Trujillo ¿no? Trujillo la libertad Trujillo libertad de emoción hermanos pensé que me iba a dar los 200 soles pero bueno nos regresaremos en Colombia ahora así es hermanos listo nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza la promesa desde Pacas Mayo Pacas Mayo a ver ¿quién nos va a delitar en esta noche? dándole ya el punto final cerrando con broche de oro a ver ¿sí? y si no hay a ver ahí va ahí va ahí va ahí va listo gracias hermanos muchas gracias por su colaboración ahí está claro listo ok gracias hermanos muchas bendiciones Jehová que los bendiga grandemente y muchas gracias también a mi hermano a mi hermano pastor también que nos ha hecho la invitación para poder estar también dirigiendo y que acompañen senador gracias hermanos gracias a todos y senador de la promesa hermana Nancy que nos ha prestado también las instalaciones de su domicilio para hacer la transmisión gracias hermanos y nos vamos nos vamos nos vamos la gracia a nuestro señor Jesucristo estoy con todos vamos a entonar el himno el poder de Cristo y agradeciendo también a nuestras hermanas hermanos amigos y amistades que nos alboraron y esta rifa que es por una buena causa para la obra de nuestro Dios muchas gracias a todos Dios nos bendiga la manera el poder de Cristo fue la esperanza las grandes sombras de su creación Cristo es la esperanza la esperanza de su creación el poder de Cristo fue la esperanza de su creación de su creación el poder de Cristo fue la esperanza de su creación con las grandes sombras de su creación de su creación el poder de su creación y el poder de su creación amigable de su creación Quien ha reparado A los hermanos Un glorioso lugar El poder de Cristo Que te da Si es que No recibes Tu corazón Tu corazón El poder de Cristo Puede darle vida Si tu lo recibes En tu corazón El poder de Cristo Puede darle vida Si tu lo recibes En tu corazón Cristo es tu beso Para redimir Él ha preparado Para los salvados Un glorioso lugar Cristo es tu beso Para redimir Él ha preparado Para los salvados Un glorioso lugar A todos A todos Mis hermanos Y hermanas Que estuvieron presentes En esta noche Colaborando Con las ricas De la congregación Gracias a mis queridos Y a mis queridos Y a mis queridos Que nos sumaron a esta El poder de Cristo Siempre nos anima Para ir a la vida Sin cual me ganar Sin cual me ganar Cristo es promesa Para redimir Él ha preparado Para los salvados Para los salvados Un glorioso lugar Cristo es promesa Para redimir Él ha preparado Para los salvados Un glorioso lugar Nos despedimos Esta noche Agradeciéndoles A todos Mis hermanos Y hermanas Amistades Y familiares La gracia Jesús 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 Llevo La gracia Mi Jesús En iod Nunca Sent Sus servicios Sab Jesús Loch A mis hermanos, bueno Estamos ya culminando de esta manera Agradeciendo a todos mis hermanos que han adquirido Sus boletitos de rifa Muchas gracias hermanos, a los que ganaron Muchas bendiciones también Y a los que no, pues agradecerles Por su colaboración Y recuerden que Todo, la buena obra Siempre es reconocida ¿No hermanos? Muchas bendiciones, gracias también a mis hermanos Por su mejor deseo a todos los que me conocen También Y si alguien desea también que le apoyemos Con la locución hermanos Dejo ahí el número 95 1921 504 Estamos aptos para la obra del Señor Aptos para continuar con la obra del Señor Agradezco también a mi hermano Ronnie Aquí en la cabina Con las cámaras A mis hermanos de La agrupación musical La promesa A mi hermano A los generales también Pastor de Iván Perdón, ¿no? Iván Hernández Pastor de acá De CECAVI La señora de Joná La señora de Nancy A todos los hermanos Muchas gracias hermanos Y que Jehová Les bendiga grandemente La gracia de nuestro Señor Que sufrido Sigan borrando En vuestros corazones Amén Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video